Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ha nato programa Agroideas, a kinei, nato peruengu, ha tibi aibubu, tzinkikaneibu, ha skashun ha tu anka ja uki, puu kimarroibu, ha nizkara resultado bubikangu, nato baritia, 2022 y tan 2023, ha kupi a kikei, ha estrategia de emprendimiento, de la mujer rural e indígena. Juntas somos más fuertes. Han ra a kinei, nato organizaciones agrarias de mujeres, nizkara wainku tztaibu, yu inabu anyeibu, yubimba naibu, wainku, y tan ha artesanía nin tztaibu. Han nizkara son agroideas a kane ton chibanei a kinki, a imbu bu, ha tontu akash marroibu. Ha bonjibibu kanei mezkutubu nun pa isen. Minjibirabiti atipankanuskara, mbia akinkantibu ha wikibu. Bu mawe min solicitu ha 4 marso ushe. Unamu ha senu atihawikibu, ha skashu mi atibu, ha emri 2024 ikengo. Hiki winenu www.god.p.eslash agroideas. Traducido y locutado por la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas Originarias CIT. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.